Lola Beltrán Rebozó Rebozó De Blanca María Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi vaquería Albarradas megas, blocas de los pozos Casetas de pajar de la tierra mía Albarradas megas, blocas de los pozos Casetas de pajar de la tierra mía Mi mamis Chabón, chabonita Casetas de pajar de la tierra mía Albarradas megas, blocas de la tierra mía Te voy a costurar Vas a amar cancioso, marizo tu paso Y serás más aquí para zapatear ¡Zapatee! ¡Zapatee! ¡Vamos! ¡Zapateele! ¡Vámonos para carana! ¡Vamos a ganar lugar! ¡Soy a la noche mañana! ¡Tenemos que zapatear! Saca tu terno bolsito y tu cita colorada Quiero que estés bien calma cuando bailes el torito ¡Un grito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Zapaté! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Zapatos de raso bordado de seda te voy a comprar! ¡Va a ser más gracioso! ¡Más lindo tu paso! ¡Eso es más lindo para sabotear! ¡Ay! 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 Gracias.